Estamos de regreso y como le ofrecimos, invitamos al doctor Carlos Chacón, presidente del Partido Verde en Guanajuato. Y bueno, pues se pudo venir porque fue muy de bote pronto. Gracias doctor por estar aquí. Con mucho gusto compartir este espacio contigo, desde luego con tu audiencia, es un privilegio. Anoche estaban ahí, ya un poco tarde en el Instituto Electoral de Guanajuato, notificando esta noticia, que pues de alguna manera es un acontecimiento político en estos momentos en Guanajuato, modifica estrategias de todos los partidos involucrados, deciden no ir con el PRI, doctor. ¿Cómo se valoró esto? Bueno, precisamente esto que dices es muy correcto, es una valoración. No tiene que ver con ninguna decisión visceral, no tiene más que ese trasfondo, de haber hecho un análisis completo de los acuerdos que había en el momento y las perspectivas que ofrecía la negociación con la coalición. Y decidimos que las condiciones que se daban eran como si el Partido Verde estuviera firmando un pacto de adhesión en el que teníamos que seguir ciegamente la voluntad del revolucionario institucional, donde no teníamos voz, no teníamos voto, se coartaba la presencia o la posibilidad de la presencia de candidatos extraídos de la sociedad. Y en esas circunstancias, pues el partido tenía un papel diferente, tiene un papel diferente que jugar en estos próximos comicios y que tiene que ver, desde luego, con un compromiso, un compromiso que tenemos con la ciudadanía y que tenemos, obviamente, con nuestros propios militantes. Fue una decisión muy consensada, consensada incluso con el Comité Nacional y, bueno, pues nosotros hicimos lo prudente. En una reunión con los dos partidos, les hicimos a ver nuestra decisión, les llevamos los documentos correspondientes. PRI y PANAL. PRI y PANAL. Y acto seguido fuimos al instituto para formalizarlo y esto ya es un caso cerrado. ¿Cómo se lo toman los periodistas, que veo que son los más interesados en este momento, cuando ustedes se lo comunican antes de que se hiciera público? Bueno, cuando nosotros lo comunicamos, sí creo que hubo un poco de sorpresa. Siento que tenían la percepción de que nosotros estamos obligados y al partido... ¿De que les estaban haciendo el favor? Que nos estaban haciendo el favor y que nos estaban haciendo por otro lado, tal vez desde las dirigencias nacionales, manita de puerco, para que aceptáramos, cosa que no es así. Doctor, cuando se firmó esta alianza en septiembre, ¿había otras perspectivas? ¿Se tenía la esperanza de que fuera un trabajo distinto? Es nueva la dirigencia del PRI, tiene pocos meses en el cargo. ¿Cuál era en ese momento el análisis? Bueno, nosotros llegamos a la firma de esta coalición, tal como está en este momento, con la certeza de que nos llevaba hasta ahí la premura de los tiempos. Nosotros firmamos ahora sí que al cuarto para las 12, la coalición la entregamos al instituto, pero había un acuerdo entre las partes que tenía que ver con que había cosas que no habíamos resuelto totalmente y que las íbamos a resolver en el camino, cosa que no hemos podido, no hemos avanzado nada del documento original. Y ese documento original tenía cuestiones que nosotros reclamábamos para modificarlas, como por ejemplo lo que todo mundo sabe, el método de selección de los candidatos, en donde no había para dónde hacerse, o el del PRI o el del PRI, y donde nosotros habíamos puesto sobre la mesa el método de elección del Partido Verde, que también hubiera valido, y que nunca se aprobó. En esas circunstancias, insisto, nosotros estábamos trabajando prácticamente para un partido cerrado en sus propios intereses y con su visión muy respetable, pero muy particular. Hay la percepción de que el asunto León pesó mucho, la candidatura de Martín Ortiz, de la cual el PRI no se quiere mover, o particularmente la alcaldesa Bárbara Botello. ¿Podría haberse subsanado esto? ¿El resto de los municipios estaban en la misma actitud o se generalizó esta postura? Yo creo que aquí tendríamos que estar hablando de una coalición que tenía que ver con un interés de Guanajuato, no de un municipio en particular. Sin embargo, el peso específico de León es grande en el Estado, y nosotros lo único que pedíamos era la aprobación de que había una justificación de que Martín Ortiz fuera el candidato. Yo no tengo nada contra él, ni mucho menos una persona a la que respeto y estimo, pero que nunca nos enseñaron cuáles eran sus números. Precisamente el método verde nos hace recurrir a un análisis de los perfiles y después a una serie de evaluaciones que tienen que ver con cuestiones estadísticas. ¿Ustedes mandaron a hacer encuestas? Nosotros teníamos encuestas y había encuestas por ahí, pero no queríamos tampoco usar nada de nuestros números, imponerlas. Entonces, era la cortesía política y además lo que me parece que era conducente, muéstrennos sus cifras y una vez que las tengamos evaluamos las posibilidades y lo mismo vamos con él, que garantizar un buen proyecto. Ahora, esto lo estuvieron planteando a lo largo de este mes. Así es. ¿Hubo cerrazón en el PRI? ¿Qué pasó? Bueno... La política es diálogo, pues ¿cómo fueron sintiendo ese avance? Bueno, entre la cerrazón y el muletazo, que también es cuestión de juicio político, sí, más adelante, mira, yo creo, te voy a dar otra cosa. Es decir, hubo siempre muchas evasivas. Entonces, ¿ustedes no se sentían tratados como iguales? Así es. O sea, como un aliado político frente a otros, es un tema de iguales. La verdad es que creo que hoy por hoy el Partido Verde tiene un peso específico, tiene una influencia en la política del Estado, es un partido que podemos considerarlo la tercera fuerza política y merecía otro trato. Doctor, ¿qué sigue para el Verde? Ustedes, bueno, pues tomaron la decisión, imagino que hay planes B en cada uno de estos municipios. Yo creo que tú recuerdas que desde el principio que estuvimos analizando esta posibilidad y en los escarceos de la coalición, yo declaré con mucha frecuencia que el Partido Verde estaba lo suficientemente consolidado y tenía lo suficiente cohesión y proyecto como para hacer una buena pelea en cualquier escenario. Y hoy lo vamos a demostrar. ¿Nos pone a prueba esto? Yo creo que nos pone a hacer lo que nuestro oficio nos ha enseñado. Es decir, el crecimiento del Partido Verde siempre se ha dado a partir de los proyectos verdes y a partir de jugarlo a nuestra propia suerte. Por ejemplo, León, ¿hay posibilidades de que el doctor Córdoba sea candidato del Verde? Yo lo he repetido hoy varias veces. No quisiera dar una declaración al respecto, o respeto al doctor. Es un asunto que tenemos sobre la mesa, es un asunto que si todavía no está cerrado, mientras no es cierre, quiero ser respetuoso. Pero independientemente del proyecto del doctor Córdoba, que me parece un proyecto ganador, excepcional y casi inmejorable, bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, a Sergio Contreras, que yo creo que hoy por hoy es uno de los políticos, uno de los diputados más destacados en esta legislatura, que representaría un proyecto fresco, totalmente verde, con muchas perspectivas de labor social y que podía darnos muy buenos resultados y evidentemente en la participación de la administración pública para la ciudadanía. ¿Y los tiempos cómo están? ¿Cuándo están obligados a tener candidato ya? Bueno, candidato registrado ante el partido en diciembre. Nada más que tenemos que hacer la convocatoria en unos 10 días, una cosa pasada. O sea, salirse de la alianza les quita mucha presión. Claro, que esto era otra cosa, ¿no? También nosotros tomamos esta resolución por respeto a los tiempos. Si nosotros lo hubiéramos esperado hasta el último momento, no hubieran tenido ellos tiempo de ajustar sus convocatorias y demás, porque tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque tienen que aumentar o hacer un acuerdo entre los dos partidos que quedaron en la coalición para saber qué de lo que nosotros llevábamos van a llevar ellos. Había sobre la mesa peticiones también, sugerencias de nueva alianza que tendrán que ser tomadas en cuenta y esto modifica sus tiempos. Si nosotros nos salíamos después, no iban a poder resolverlo. Entonces, yo creo que hasta con ese respeto a sus tiempos... Una cortesía política. Una cortesía política. ¿Se puede reeditar la alianza Priver de Panal? ¿Los tiempos lo permiten? No, los tiempos no lo permiten. Ya cruzaron el Rubicón. Ya está. O sea, esto, como dije, es un caso cerrado. Muy bien. Y ya tiene el sello del Instituto Estatal Electoral. ¿Ustedes no están jugando ni pintando? No, nosotros vamos seriamente por un proyecto para la sociedad. Nosotros apostamos por un Guanacuato mejor, con más oportunidades para todos, y en donde podamos restarle a esa deuda social que tenemos en varios rubros. Doctor, ¿qué va a pasar en León, donde ustedes co-gobiernan, tienen un gobierno de coalición que ganó la elección pasada con el Partido Revolucionario Institucional? ¿Esto puede alterar la dinámica del municipio de León? Bueno, no sé si pueda. Creo que no debiera. Yo creo que nosotros somos seres lo suficientemente maduros como para saber en qué nicho colocar cada asunto. Esto es un asunto que tiene que ver con un año electoral que está en ciernes apenas, y lo otro, lo de la co-gobernanza, lo de la participación del partido en la administración pública es otra cosa, en donde creo que no hay que dejar el Partido Verde. Por ejemplo, Martín Ortiz está por pedir licencia, se ha hablado mucho de quién lo puede sustituir. ¿Ustedes apoyarán al que planteó Bárbara Botello? ¿Será una decisión autónoma? ¿Cómo se lo está pasando? Bueno, pues es un asunto que se tiene que dirimir de manera colegiada. El Cabildo será quien sea responsable. Si nosotros vemos el historial de las votaciones del Verde en el Cabildo, vemos que no hemos sido el partido controvertido, que hemos votado en conciencia y apegado a los proyectos que más le dejan al municipio, y si la persona tiene el perfil adecuado para el puesto, pues tendremos que aceptarlo. ¿Podrían ir con algún otro partido en las elecciones de Guanajuato, en algún municipio en particular? No, ya no podemos. ¿Ya van solos en todas partes? Tenemos que ir solos en todas partes, igual que ellos ya no pueden coaligar a otro partido. Doctor, pues entonces se vuelve muy interesante seguir la pista al Verde, porque se vuelve un jugador independiente. Así es. En este caso en Guanajuato, y pues lo vamos a invitar seguido. Pues aquí vamos a estar con muchísimo gusto. Para que no diga cómo van caminando las cosas. Saludar a los amigos y compartir la audiencia me parece espléndido. Oiga, ¿candidatos a la sociedad civil están pensando también? El Partido Verde tiene esa facilidad. El crecimiento del Partido Verde en Guanajuato ha sido esto. La apertura a la sociedad civil, eso es lo que nos ha dado gran crecimiento. Y yo creo que hay mucha gente que hace una crítica desde la sociedad. Pues este es el espacio para que esa crítica la conviertan en proyectos y las podamos empujar desde el Partido Verde. En muchos municipios de Guanajuato se dan ya movimientos de ciudadanos muy importantes. Muchos, sí. Nosotros tenemos por ahí algunos encierres. Correcto. Muchísimas gracias. Al contrario, no, no. Muchas gracias a tu audiencia también. El doctor Carlos Chacón, el Verde es la noticia hoy, el tema de que va solo en la elección. No se sintieron bien tratados por los periodistas, pero además no compartían lo que estaba pasando ahí. Yo voy a una pausa. Este va a ser un tema también que analizaremos en unos momentos más con Fito Pons y más tarde en la mesa de Interlínea Semanal. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!